Se avecina una nueva investigación fiscal contra el presidente de la República, Pedro Castillo. Esto luego de que la Municipalidad de Anguilla, en Chota, Cajamarca, fuera allanada por una decena de efectivos policiales y miembros del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción, quienes incautaron información relevante sobre 10 contratos bajo sospecha que involucran al alcalde José Nenil Medina, Jennifer Paredes y hasta el propio mandatario. Este es un caso más que se suma dentro de la gran hipótesis que tiene el Ministerio Público de que estamos ante una organización criminal inquistada dentro del Poder Ejecutivo, la Presidencia de la República. Tras ocho visitas a Palacio de Gobierno, la Autoridad Municipal consiguió en tiempo récord la transferencia de 29,7 millones de soles para la ejecución de obras públicas. El abogado penalista Carlos Caro refiere que las licitaciones en entidades públicas tardan por lo menos de seis meses a un año. No me queda duda que ha habido, digamos, cierta celeridad, cierto favoritismo, y eso desde el punto de vista procesal, desde el punto de vista de la jurisprudencia, puede ser un indicio de corrupción, polución o negociación incompatible. Esta investigación se profundiza al saber que durante la gestión de la autoridad de Dillenganguía, elaboraron la cuñada del mandatario Jennifer Paredes y Hugo Espino Lucana. El 25 de noviembre del 2021, el alcalde adjudicó un contrato de tres millones de soles, nada menos que a una constructora de Angie Espino, hermana del empresario Hugo Espino. Es un caso, digamos, doméstico, toca cuestiones que no son centrales del gobierno, sino a un gobierno local, pero donde el presidente y su entorno familiar, entre ellos la señora Jennifer Paredes, podrían haber tenido un grado de influencia y participación. Este último domingo, Panorama reveló que el alcalde José Nenil Medina Guerrero denunció el supuesto robo de sus dos celulares en la capital. Sin embargo, todo se trataría de una estrategia. Justamente esa es una tesis ya conocida de defensa, recordemos que el señor Pacheco también perdió su celular y luego parece que con la colaboración eficaz lo volvió a encontrar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!